...tibura de este señor de Cristina de Cultura, ¿qué es lo que voy a decir por qué? Es la actividad que estaba oficiada por el Cristina de Cultura. El 17 de febrero, hace dos días, llegó a la oficina, fue un autor del 17 de 2003, firmada por la doctora Martínez Ramírez, con el autor de Cristina de Cultura. Como solamente voy a ver la parte más importante que dice. A respecto, afirmamos que, cuando se le da la oficina de México, promueve la aprobación y la marca de diversas publicaciones de la física de México. Y todo el hecho de cuando llegado, se le concede que la oficina de la oficina autorizada, el uso de la oficina de la oficina, y todos van a querer promocionar cada poco que conviven realidad. Esta actividad de regalo y de la oficina de la oficina, es una pausa que le dio a nuestro voto. Gracias a todos ustedes, a los niños, a los jóvenes, a los jóvenes. Sobre todo lo que se puede hacer, siempre se sabe, es el edificio que está como un edificio. ¿Y? Y ahora sí. Es que como la oficina tenemos más ideas. Acá, Luis Alegre de Abacho, somos niños de control, ¿por qué? Y esa es la escuela, y a los niños de la oficina de México. ¿No? ¿No son votos, por favor? Hay que ir creyendo. Cada vez tú, ya tienen cansados. A los niños de la oficina, nos damos, tal y a la que la madre, si mira alta, para que la madre, se den el camino. Y entonces, en el camino adentro, mi salencia, las dos que me han convertido en el mundo de aquí, ¿sabes que sí? Perfecto, eso es una materia que está basado en el sentido, calvo, ingeniería, el ritmo, maridera, maestro, luces, hermano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.